¿Qué sé? ¿Tienes sueño? Eh, para, nos están apuntando No pueden Llevo un elefante Eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bandidos Nos están apuntando, para, 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 para Espera, 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 que estoy frenando, estoy frenando Estoy frenando Bájate y levante las manos ¡Chavallero! ¡Otra vez tú! Bájate y levante las manos A ver Tú, quédate con la otra No hay nada importante dentro Pero, pero que yo solo quiero tus armas A mí lo dentro me da igual ¿Mis armas? Tus armas Perdón, armas Viejo, viejo Por favor, apunta a la muchacha, anda Tú me dirás, ¿qué hay dentro? ¿Qué hay dentro? ¿Qué hay dentro? Nada, me tocará la tarde Abuelo, no déjase apuntar a la muchacha Abuelo, no déjase apuntar a la muchacha Ya no veo nada Ya no veo nada Ya no veo nada Vaya la vista Vaya la vista No, no, tranquilo No, no, tranquilo ¡Qué movimiento! No llega a su destino ¿Dónde está mi puto caballo? Mire, vamos a hacer una cosa Usted, señorita, ¿cómo se llama? La de arriba Catherine Anderson Muy bien, Catherine Es hoy su día de suerte Usted se lo ha quedado Bueno, por así decirlo Apuntale, coño, abuelo Te había fallado, torchea Cualquier cosa, te subes a la montaña Enfrente a tus doce, ¿eh? Sí, abuelo Que torcheas un poco Bueno, déjole Tus doce, madre que a las tres Ni a las nueve Tus doce Tú ni te muevas, coño Que te estoy viendo Hola, pasare un buen día, señores Creo que vio algo Que no le gustó lo que tenía Cálmate, cálmate, cálmate Cálmate, cálmate Los quiero muertos Se ha ido, se ha ido Más adelante, más adelante Más adelante, más adelante Sigue corriendo recto Están vivos, están vivos Son ellos Lo sabía Estoy desarmado de verdad Del todo Ya no tengo armas Tranquilo, cálmate Tán de aficionados Menos mal que no han mirado aquí dentro Henry A ese forma de comportamiento Es del último que me capturó En la clínica No, le están disparando Tomás Hay dos solos Llévatelos Ya está, fin Sí, fin, corre Llévatelos Nada Voy a tener que empezar a matar gente Los enemigos Son los que estamos buscando No se han ido Están vivos Bueno, vosotros estáis bien, ¿no? Sí, 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 sí No te preocupes Es que estoy Vamos Ha sido un poco Sí, no, no, no Tienes un pequeño fallo No, no, no Las cajetas Mal momento No pasa nada No pasa nada Sube Muy, muy ¿Tú estás bien, caballero? Sí, no Hay un bandido por ahí suelto Vayan a Blackwater Y se encargan los seis Y si se sienten insigual Pues no se preocupen Que está la cajeta Esta pesa Por el conguros ¿Dónde son los minejos? Ajá Dios, me han robado el arma Que me regaló los costas Ay, Dios No me lo voy a hacer ¿Se recuperará? No La van a ir a vender Allá sé dónde Y voy a tener que matar a alguien Pues escúchame El puto viejo Es un normal Es que lo llevan Todo a Thumblricks Se lo venden Todo a Thumblricks Todos van a Thumblricks Últimamente Todos Al menos No me lo voy a buscar Porque tú me ha ido bastante Eso es muy carioso Y no pasó nada Porque también me puse Umo ya que sigo Pueblo Porque Estoy hasta las pelotas Y que os vayan a poder usar No te preocupes Que se recuperarán las cosas ¿Vale? Esta vez le pido al gobernador Que vea los padres No sé si no se me ha guardado Algún arma Bueno ¿A dónde creéis que os pague? Viendo lo que está pasando Y yendo a día Casi que mejor En casa Vale Pues voy a darme una pequeña Vuelta por aquí Para poder Si te toco mejor la calle Acabo de oír un café Me alejo No me foto Malditos bandidos Aparte Me miró el pasaporte El pedazo de Pero Yo creo que al ver mi nombre Ya se dio cuenta Que se metió con alguien Equipulado No, no Pero son bastante Aficionados Porque Ya viste que tenía prisa No, ya A ver Que no te va a engañar Yo estaba preparado En cuanto abriesen la puerta Eran dos Un viejo Que escuchaba mal Y bueno Eh Un viejo Perfecto Un viejo Que por cierto Se le veía el rostro entero De hecho Es al que lo estábamos buscando Parece ser que se le pegó la salud Antes era muy hablador Y ahora ni siquiera Reazón Pues bueno Estáis a salvo Lo que es más importante Que eso Te han robado No te han Lastimado No te han hecho nada ¿No? Me robaron Con la mitad de dinero De todas las armas Incluso Bueno La munición La dejaron Bueno Pues creo Que Si 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 A ver Es que yo no puedo hacer nada Si no iba para allá No, no, no No hagáis nada Os lo digo yo Últimamente El tema El tema de caza de compensa Se ha vuelto muy Dejado La carreta se estaba Moviendo Lo que digo Que últimamente Lo de caza de compensa No va a salir En tabla Estos días Bueno Pero Bueno Bueno Me mate Perdón Estaba en la carreta Dándome un telele Ya, ya Ya está, ¿no? Uff Mi sombreo, ¿dónde está? Ah, lo dejé ahí La próxima vez Le pego un tijo Con el elefante No, pero no sabía Que estábamos dentro Pero claro Tal y como yo estoy Como para iniciar un tirote No Si iban a abrir la puesta Lo tenían muy fastidioso Porque si entra Este le mata balazos Literalmente Yo estaba con la pistola Ya para pegarle un tiro Creo que incluso Podría saber Si, de hecho Si podía Pero entonces Ponía en riesgo La vida de Catherine Y bueno La mía Pero no hay O sea Bueno, a ver Tú es que ya A ver Fin Es que tú ya estabas Estaba a punto de liberar Mi cuidado Ya lo sé Ya lo sé Por eso digo La que estaba peligrando Era la Catherine Que creo que no la ha bajado Si, no Catherine estaba Completamente vulnerable Estaba arriba, ¿no? Sí Pues claro Es que en cuanto En cuanto Se escuchase el primer tiro Estaba Una apuntándote a ti El Apuntándote a ti El otro apuntando a Catherine O sea Prácticamente un disparo Equivaldría A elegir Quién vive Y quién muere Bueno Hablando de Tomás Tomás también De hecho Tomás Ha batido A los dos Porque él solo había visto uno Y el otro Lo ha empezado a disparar De otro lado Pero ya sabemos Pero ya sabemos Como es Tomás Les ha batido a los dos Y Fátima del 8 Se los ha llevado Vale, perfecto Pues Son los mismos de Leonardo Pues Pues Fátima del 8 Se los ha llevado Pues Nada Catherine Literalmente Voy a hablar muy seriamente Con el gobernador De esto O pone O empieza A ayudarnos Un poco con los AIDS A darnos un poco Más de susturza Porque nosotros Ya no damos apuesto Yo creo que deberíamos De tener Algún tipo De viaje Muy rápido En carrozas Hacia Comisarias Entre comisarias O las afueras del pueblo De estas carrozas Tan rápidas Como las que usan Los médicos Eso es lo mismo Os pido que nos quedéis Por esta zona ¿Vale? Que bajéis al pueblo Blackwater Es más seguro No, no, sí Nos vamos a Vamos a trincherar En casa Como sea No, a ver Os digo lo del pueblo ¿Sí? Os digo lo del pueblo Porque ahora mismo Están todos ahí juntos Entonces Es menos probable Que alguien Intente entraros a rogar Ah, bueno Ah, que os vais a descansar Exacto Que nos vamos a trincherar Literalmente Ah, bueno Vaya Carajo Que jodiendo Aparte de que Viendo La situación actual No voy a tener A Día Dando vueltas por ahí No, ya, ya Pues nada Ya Nos veremos mañana Chicos Hablando totalmente claro Vamos a estar Ambos Escopeta en mano Dentro de nuestro hogar Y quien entre Pues buena suerte Pues ya nos veremos Mañana Entonces Voy a bajar Para el pueblo Fin ¿Vienes? Voy a sacar la caeta De aquí Así que Bueno Pues eso Cualquier cosa Si escuchas un tiro de jugueta Ya sabes Vale, vale O saco a un zorro O saco a una rata Una rata medio calva Y con el pelo gris Vale, vale Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana ¿Crees que se lo han inventado O crees realmente Que tienen que ver No va a ser Porque la verdad Porque la verdad No sé Que me preocuparía Más Que me preocuparía Tiene que ver Tiene que ver Cuando ya No sé Te lo han inventado Desde el lugar Tiene que ver Hasta el lugar Entonces Tiene que ver ¡Gracias! ¡Gracias! ¿De verdad? ¿Para un rato que salgo de casa? No, sí, es que últimamente está todo así. ¿Dónde que coño eres, Hato? Mira, ¿verdad? A ver. Ah, vale. 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 Ha faltado esto. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal estás? Bueno, pues... Inflata Hasta que no parra de moverse desde el caballo Normal Te amo También te amo A ver, intento descansar, ¿vale? No, trataré, trataré No creo que me sea mucho complicado Sí, hoy es un día curioso, dejámoslo ahí Ya sabes, cualquier cosa... Te despierto Exacto Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Puedo irme? ¿Puedo irme? ¿Puedo irme? ¿Puedo irme? Chao, chao. Ha sido curioso, o sea, ha sido como raro.